¿Qué es el Instituto de Ingeniería de Miembros del Instituto de Ingeniería de Miembros? No tenemos gente de mando medio preparada. Entonces me dijo, tenemos que hacer una escuela de capatazes para la industria minera. Y él había trabajado ya algo y había conseguido el apoyo de algunas escuelas canadiensas. Entre ellas, Seyep, que es de Rubán Noranda. Y había logrado hacer estos contactos y ya tenía a Jorge Ayala, que era un jefe de prácticas en la UNI. Y a Isaac Ríos ya involucrados en este esfuerzo. Pasó que Don Lucho se enfermó, al final hubo una serie de problemas en la UNI. Terminó el tema con que esto se paralizó este esfuerzo. Entiendo que sigue, sigue modestamente, pero sigue con este esfuerzo. Pero, lamentablemente, Isaac y Jorge tuvieron que salir. Y siempre quisimos hacer una escuela con una mina propia y todo. Y teníamos la ilusión de hacerlo en la mina Perugar. Entonces, me dicen, oye, Raúl, ¿qué pasa si tomamos las instalaciones estas de Perugar que le han devuelto al ferrocarril? Y de ahí tenemos una instalación y luego tenemos la mina al frente. Entonces, vamos a hacer eso. En ese momento, yo, aparte del directorio de Perrovia, conseguí que nos alquilen el local y comenzamos comprando un paro de carpetas, unos catres para que los chicos puedan dormir. Y con 12 alumnos comenzamos hace 20 años. Hace 20 años iniciamos esta epopeya. Luego se nos juntó Mario Cedrón. Mario ha sido muy bueno en ayudarnos con la parte de marketing de empresas. Y logramos hacer algo que pocos institutos pueden hacer. Enseñar por la práctica. Y, bueno, tuvimos éxito en convencer, gracias a Isaac, maestro de prácticamente todos los ingenieros de la UDI, conseguimos una cierta credibilidad. Y logramos hacer primero un instituto que no tenía ni siquiera una acreditación, ni sea lo que se llamaba. Pero el título de 7.000 pareció tener más peso que el del instituto. Luego nos volvemos instituto, ahora estamos certificados. Acabamos de certificar el ISO de calidad. Y un ISO que cubre todas las especialidades de educación. Y estamos muy orgullosos de eso. Somos la primera institución técnica en Latinoamérica de lo tiempo. Y, bueno, el resto fue creciendo. Pasamos a Chosica. En Chosica hicimos un local. Después pasamos al frente, hicimos más locales. Ahí nos fuimos a Arequipa. En el Interim nos ganamos con una mina de escuela, que es la mina de Colquirumi, y trabajando en pasivos ambientales y tratando de ver la forma de solucionar los pasivos ambientales en Hualgayó. Y ese es un poco un resumen muy corto de lo que es Eterim. Mira, cuando comencé a trabajar, por supuesto, las mujeres no podían entrar a las minas. Y era impensable que fueran operadoras mineras. Pero eso ha cambiado y llegué a un punto en que tenemos una cantidad de chicas dentro de la organización y nos comenzaron a decir, oye, tenemos una serie de valores y todo, una de ellas sería la inclusión. Y vemos que no hay, pues, una inclusión. Incluso tuvimos que invitar a mujeres al directorio de CETEMIN porque éramos puros hombres. Entonces, dijimos, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ver la forma de ayudar a que las mujeres se puedan convertir en operadoras mineras. Y eso, en esencia, es el programa Talento Mujer. Queremos impulsarlo. Estamos hablando incluso de darle un programa de becas, ya no de empresas, sino de nosotros mismos, para poder incrementar la cantidad de mujeres. Nosotros hemos logrado captar en la historia de CETEMIN máximo 10% de mujeres y creemos que eso tiene que cambiar. ¡Gracias! Todos los representantes de CETEMIN. ¡Gracies! Todos losиков de los boarditos y poderoqu peoplesVERSBส